¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que es Titan Souls y Dark Souls, ¿vale? O sea, muchos Souls. De repente hay muchos Souls, ¿vale? Entonces, ¿qué combina de cada uno? De Dark Souls combina la dificultad, ¿vale? La dificultad, el sistema de hogueras, la progresión y de Titan Souls, la soledad, ¿vale? Me está volviendo un poco loco la música. Se me cerró el juego. Bueno, en lo que volvemos a abrir, The Titan Souls combina la soledad y el hecho de que no hay enemigos en el juego, solo bosses, jefes finales, ¿vale? Avanzas en un área. Me imagino que más adelante... Esta demo es un poco cortita. Me imagino que más adelante habrá zonas más grandes. Me imagino que habrá puzzles o algo así para poder acceder de un boss a otro. Y eso está bien. Entonces, los bosses son muy desafiantes, son bastante complicados. El... Igual el movimiento, el control del personaje me resulta un pelintosco. Pero bueno, yo creo que aún está en Early Access. Esto, bueno, es una Early Access, perdón, está en fase Alpha. Esto es una demo. Y todavía le queda mucho por pulir, ¿vale? Creo que saldrá dentro de poco, no le quedará mucho. Le tengo bastantes ganas porque el concepto me gusta. Vamos a verlo. Hay solo dos bosses en esta demo. Cada uno, pues, uno más difícil que el otro, evidentemente. El último es bastante difícil. Y a ver si nos lo pasamos rápido y no lo alargamos mucho. Pero bueno, eso. Eldest Souls, ¿vale? Una mezcla entre Titan Souls, que por cierto está en el canal. La serie Titan Souls está en el canal. Muy, muy, muy guapa esa serie. Me encantó. Y Dark Souls, ¿vale? Está en inglés. Dice dos... Mira, dos siglos han pasado desde la última cruzada o algo así. Los viejos dioses o los antiguos dioses. A ver, va muy rápido, tío. Y un caballero solitario de la ciudadela no sé cuánto. Joder, es que no puedo leerlo. Si vosotros sabéis inglés, pausad el vídeo y leedlo vosotros, ¿vale? Esos somos nosotros. Pues llegamos a una antigua... Mira, cruzades landing. Desembarco del cruzado, ¿no? Algo así. Llegamos a una antigua ciudad o ciudadela abandonada. Y creo que hay algo de los viejos dioses, de los antiguos dioses o algo así. Como veis, el sistema es bastante sencillito. Tenemos combo, ¿vale? Tenemos dash. Por cierto, tenemos tres barras de estamina, no sé si la veis. Cuando dashamos, gastamos una. Y si gastamos todas, nos quedamos sin poder dash, ¿vale? Y, bueno, conseguiremos otras habilidades más adelante. Tenemos un árbol de habilidades. Que por ahora, bueno, es bastante escueto, bastante sencillito, porque está en desarrollo todavía. Y objetos también, que ya iremos consiguiendo. Tenemos tres ramas. Rama de defensa, llamámoslo defensa. Windflow, mi menú que debe ser así como combo. Y furia, que cuando hacemos daño, pues ganamos más daño, cargamos un ataque especial y tal. No sé cuál utilizaré. Pero bueno, esta demo ya me la pasé en stream ayer, de hecho. Que no sabía qué jugar en stream y dije, ¿qué hacemos? Pues vamos a pasárnosla. Pero bueno, quería compartirla con vosotros en YouTube. Para que también lo veáis. Voy a esperar un poquito, porque hay objetos. Y cosillas secretas, ¿vale? También hay NPCs que tienen sus historias. Interactuar, interactuar. También te encuentras algunos NPCs por ahí, por el mapa. Yo solo me he encontrado uno. Me imagino que en la demo solo hay uno al que le das algún objeto que te encuentras. Y te cuenta, pues, cosillas de su vida, supongo. Su historia. Ataque cargado. Podemos cargar el ataque. Y dar una buena hostia. Y si cargamos el ataque entero, ¿vale? Luego hacemos un ataque especial. Mirad. Bueno, no puedo porque no he pegado nada. He hecho un ataque especial que te recupera vida. Mirad. Lo cargas entero. ¿Veis esa barra roja? Cuando se la usas, ¡pum! Das un ataque crítico que además te regenera vida. Está bastante guay. Estos son como las hogueras del Dark Souls. Esto, ¿vale? La usas y es como un checkpoint. Me imagino que yo que sé. Igual en la fase final del juego podremos subir de nivel ahí, atributos o algo. Vete a saber. Dogear con la A. Vale, sencillo. Esto es un pequeño tutorial. Campo de batalla abandonado. Vale, aquí dentro está el primer boss. Ah, no, aquí no. ¿Dónde era el primer boss? Esto es un objeto. Harp string. Va a ser muy bien lo que es. No sé qué, pero intacto. Ahí tenéis vosotros. Leedlo vosotros, ¿de acuerdo? Porque yo, de inglés, ya sabéis que poco, realmente. Bueno, tampoco, tampoco. No me defiendo mal con el inglés, pero hay cosas que, joder. Bueno, están bastante complicadas. Si ponerme a traducir aquí, pues se me complica más todavía. Porque hay otro objeto. Sí, ahí está. Efigie abisal. Pues aquí cada uno de esos objetos, me imagino que te contarán el lore del juego, ¿no? Y estos objetos se los das a diferentes NPCs. Y me imagino que expandirá la historia de cada uno. Pues ahí te contará algo sobre el lore del juego. Así que ahora mismo, pues como está en beta. Bueno, en alfa, mejor dicho. O sea, alfa antes de beta, incluso. A ver si encontramos algo por aquí. Vale, por aquí creo que no hay nada más, ¿no? Por aquí está el primer boss. La música me hace sentir muy solo. O sea, la música... Bueno, música. No hay música. Tienes una sensación constante de soledad y desamparo. Que es bastante aplaudible, ¿eh? Aquí está el primer boss. Véanlo. The Watchdog. Perro guardián, ¿no? Algo así. Vale, es bastante sencillo este boss. Uf. Espérate. Uy, Dios mío. Si dasías en el momento correcto... Ahí va. Si dasías en el momento correcto... O sea, en el momento exacto... Ah. Ganas un punto de... Joder. Ahora se bufaba. Vale. Cuidado. ¿Veis como he recuperado vida? ¿Con la habilidad? Este boss es sencillo, pero no me acuerdo ya sus patrones. He fallado el ataque especial. ¡Bum! Vale, le he reventado. Me ha reventado él a mí. Me ha conviado muy rápido, tío. Este ataque no me lo esperaba, ¿eh? Vale. La primera fase es muy sencilla. Luego el tío se buffa. Vale. Ok. Vale. Tengo que tener cuidado a la arremetida que me hizo. Que me hizo tres ataques consecutivos. Vale. Y fue con lo que me revent... Mierda. Me ha vuelto a matar con lo mismo, tío. Me ha vuelto a matar con el mismo ataque, ¿eh? Ha sido el mismo ataque. Vale. Cuidadojito. Ok. Segunda fase. ¡Uf! Eso fue lo que me mató antes, ¿eh? Es que no sé muy bien cuándo lo hace. Porque... Tío, carga. Es una carga extraña. Vale. ¿Ahora no? No. Uno. Dos. Vale. Hostia, si es ataque. Vale. Buena, 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 buena. Está casi muerto, ¿eh? ¡Uf! Chaval, vaya combito te he metido. ¿Qué le pasa? Ah, le he roto la defensa. Está como cargando algo el tío. Cuidado. Vale. Perfecto, está muerto. Un punto de talento. Mira, en la... En el stream yo le di esto. ¿Vale? Que esto lo que hace es... Cuando cargas el ataque especial... Ganas mucha velocidad de ataque. Y piensas... Pa, 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 pa. Entonces... Quiero probar otra cosa. ¿Esto qué hace? Vale. Impactar un ataque... Generará... Eh... Hojas cortantes, ¿no? Proyectiles, jebujas, no sé cuánto. Vale. ¿Y esto? Los ataques cargados... Otorgan guardia. Reduciendo el daño recibido un 10%. Cuando está a tope, puedes activar counter. Vale. El counter lo que hace es bloquear un ataque y contrarrestar. Pues voy a darle esto. Quiero probarlo esto. O sea... O sea... A ver... Estoy que romperlo... Con el windflow este. A ver... Eso era el windflow. Pero claro, no... No he podido verlo. Vale. Esta es la otra zona de la beta. De la... Del alfa, tío. Siempre digo beta. No sé por qué. Del alfa. Ya me entendéis. Por aquí había un NPC. Míralo. Aquí está. Ed the Wanderer. Oh. Un cruzado. Eh... Enhorabuena por... Por haber sobrepasado a esa bestia, ¿no? Por haberle ganado a la bestia. Pero me temo que muchas más esperan más allá de las ciudadelas. Supongo. Me llaman Ed the Wanderer. No sé qué es Wanderer. Como puedes suponer. He viajado desde muy lejos. Pues hasta aquí, supongo. Desde las dunas de la desolación no sé cuánto. Pasando por no sé dónde. Del amanecer. Qué maravillas puedo contarte, caballero. Me gustaría cantar un himno a tu... A tu valentía, ¿no? Pero como puedes ver, mi arpa está dañada. ¿Qué haremos en un mundo sin música y belleza? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la... De estar en un mundo así? Ah, mira. Cuerda de arpa, ¿no? Es lo que cogimos antes. ¿Dónde has encontrado esto? Pobres almas. Que me pregunto qué les habrá ocurrido, ¿no? A todas ellas. Pues estaría bien que sonara ahora música, ¿no? Ahora que le has entregado la cuerda, estaría bien que sonara música. Digo yo, sería un detallito. Oh, mira que hay algo. Wall Guard Insignia. Una insignia de los guardias del muro, supongo. Corroído por los elementos. El símbolo del concilio todavía es visible. Del concilio, del consejo o algo así, ¿no? La ciudadela. Como mola, tío. Vale, por aquí no se puede ir, ¿no? Por aquí no hay nada ya. Si no me equivoco. Aquí hay otro NPC. Meses sin provisiones. Y eres todo lo que nos envía el viejo rey, ¿puede ser? Qué suerte la mía. Esa espada que tienes, puede matarlos a todos. No la uses por ahora. Como puedes ver, llegas tarde, chico. Nada queda aquí. Solo viejos huesos. Y yo, supongo. Si vas allí solo... Bueno, te van a reventar, ¿no? Como al resto. Este no me pide ningún objeto. ¿Habría estado bien poder darle uno a los objetos que conseguí? No se les puede hacer daño, ¿eh? ¿Qué es esto? Vial de Amatista. Un pequeño vial que contiene un líquido violeta. Y esto es, pues, un acceso... Más adelante, supongo. Interactuar. Con alguna llave que no tenemos. Una placa o una... Una losa de pura obsidiana. Imposible de atravesar. Parece que los relatos eran ciertos después de todo. A ver si a este tío le... Quiere el vial este. A ver. No. No. Le dije, bueno, igual. A ver a la tía esta. Si es que sigue aquí. Eh, se ha ido. Ah, no, aquí está. Por un momento pensé que se había ido. No, no hay nada. Voy a volver sobre mis pasos. ¿Sabes? Que igual aparece alguien. Así, en plan secreto de... De la demo. Y se te queda el culo doblado. Nah, ni nadie, gente. Vámonos al último boss. Al último boss sí que es difícil. Aunque una vez le aprendes los patrones... Eh... Resulta más sencillito. El problema es que tiene mucha, mucha, mucha vida, tío. ¿Veis? No hay enemigos. Esto es lo que define más bien Titan Souls. No hay enemigos en el escenario. Simplemente hay bosses. Uf. Vale, uf. Cuidado, eh. Creo que he atacado tres veces. Prácticamente. Uf. De este me sé más o menos los patrones, ¿vale? Así que igual me resultan más sencillos. Cuidado con esto. Qué guapo el ataque, eh. El ataque especial. Cuidado. Mierda, ahí me ha dado. ¡Joder! El rango, tío. Bueno, igual palmo, eh. He fallado. Vale. Voy a recuperar un poco la vida. Porque ahora entra en fase 2. ¿Vale? Fase 2, gente. Vale. El rango de ese ataque. Hola. Cuidado. Necesito recuperarme un poco la vida, tío. Estos son tres ataques. Vale. Ahora que... Ok. Me he recuperado un poquito la vida, ¿vale? Ah, he fallado el ataque especial. Ah, me atrapó. Mierda. Me comí demasiados ataques tontos. La verdad. Ok. 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 ¿Qué poco le he quitado? ¿Qué poco ha quitado el ataque especial ese, tío? Toma. Fabilado. Cuidado, que tiene muchísimo rango, tío. Cuidado, fase 2. Toma. Fase 2. Vale. No, no puedo estar aquí encerrado. Uf. Ah, he fallado. Tres ataques y pego. Tres ataques y pego. ¡Oh! Bueno, eso no me ha quitado tanto. Tres ataques. Y pego. Tres ataques. Vale. ¡Qué cabrón! Vale. Tres ataques. Ah, he fallado el golpe crítico. ¡Venga, tu casa, campeón! ¡Uf! Y aquí creo que se acaba ya la demo. Bueno, creo que... Creo... Sí, seguro. Se acaba ya la demo. Lo que tenemos un poco más de habilidad... ¿Qué podríamos darle a esto? Flurry. Después de un 2G... Eh... Joder, excesivo. No me sale la palabra, tío. Exitoso, perdón. Tu siguiente ataque cargado... Eh... Consigue a Flurry. Que hace 6 ataques consecutivos. Mira. Pero no se lo puedo dar, ¿no? Ah, mira este. Ah, no, era este. La habilidad Left Cuter. Impactar un ataque cargado... Eh... Empodera tu... Tus cuchillas, ¿no? Vale. Incrementa su daño un 25%. El daño de... De la habilidad especial. Y nada, aquí acaba la demo, tío. Gracias por jugar. La demo es bastante cortita, ¿vale? Solo son dos bosses que... Al principio os llevará... Yo diría que os llevará media hora, 40 minutos... A prenderos y matarles. Pero bueno, en fin. El juego está bastante guapo. Lo estoy esperando como agua de mayo. Creo que todavía quedan cosillas por pulir... En el sistema de combate. Porque me parece un pelín tosco. ¿Vale? Un pelín así, un pelín tosco. Pero si pudieran ser un poquito más fluido... Sería absolutamente maravilloso. El juego tiene muy buena pinta. No sé exactamente cuándo sale, pero pronto. ¿Vale? Así que añadidlo a vuestra lista de deseados. Y cuando salga la versión completa... Por supuesto la tendréis aquí en el canal. Espero que os haya gustado. Espero que os la hayáis gozado. Decidme qué os parece. Y espero que salga en español también. Aunque no lo sé. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.